Un corredor tan lento como Camargo llegará a la antesala. El elevadito cortito viene hacia delante Vidal Bruján. A ver, Bruján, Araúz, nadie la pudo atrapar. La pelota picó entre los dos. Y sin problemas, anota Jair Camargo. La primera carrera del partido. La primera carrera es de los Tigres del Licei. Que están ganando una carrera por cero. Carrera anotada, la construcción de más de 1500 kilómetros de caminos, calles, avenidas y carreteras. Lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Y ese fue un hit, van reservas. Van reservas, acumula puntos utilizando tus tarjetas de crédito y débito. Van reservas, los dominicanos estamos hechos de béisbol. Era un batazo del jardinero derecho.